¿Qué es la guardería municipal? Le vamos a dar una chocolate caliente con factura y después le vamos a hacer un recorrido por todo el cuartel, le vamos a mostrar unos videos del bombi y de prevención de incendios. ¿Móviles es algo que le llama la atención? Sí, 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 obviamente va a haber un poco, le vamos a tirar agua para que vean y bueno y al mediodía vamos a comer algo también, unos sanguíos. ¿Van a estar toda la mañana? Sí, sí, hasta las 12 de mediodía van a estar los chicos. Los chicos por lo general preguntan, tienen inquietudes, son curiosos con respecto a la actividad del bombero. Sí, como todo, como todo chico, sí, sí es así. Hay algunos curiosos y otros medio tímidos, pero sí, sí. Qué bueno que desde chiquitos ya vayan sabiendo, eso también es bueno para concientizarlo. Y sí, para concientizarlo y que por ahí hay algunos padres medio complicados, por ahí le sirve también de prevención. Bueno, hoy estamos los cuatro Centros de Desarrollo Infantil de la Villa, un poco festejando el Día de los Derechos del Niño, porque nosotros tenemos un proyecto anual este año que habla sobre los derechos. Y como derecho a la seguridad, nos parecía formidable hacer un reconocimiento a los bomberos. Por eso, más que una visita hoy al cuartel, es también un reconocimiento. Por eso trajimos regalitos y trajimos una placa, por toda la labor que ellos desarrollan y por todo lo que han hecho este año. ¿Son niños pequeños en general? ¿Saben, tienen alguna noción de lo que es el trabajo de un bombero? Sí, tienen mucha noción, porque lo vivimos, con todo lo que nos pasó, lo vivimos cotidianamente en las casas, en la tele, entonces sí tienen. Son las salas de los nenes más grandes, son dos y tres añitos. ¿Y ellos trabajaron los días antes para saber qué iban a hacer acá? Sí, los estuvimos conversando en el intercambio con todos los grupos y las señas fuimos preparando a los chicos para que supieran qué era lo que íbamos a hacer hoy cuando viniéramos. Pero estaban muy entusiasmados y recontentos. Qué bueno que puedan conocer a un bombero, que puedan conocer los vehículos, saber cómo trabajan, incluso van a hacer algunas demostraciones, contaron. Sí, sí, va a ser una visita guiada por todas las instalaciones, contando un poquito y tratando de que ellos hagan la experiencia directa de subirse al camión, de ponerse los sombreros, que es la forma en la que ellos aprenden. ¿Y muchos papás también acompañan? Sí, sí, la mayoría de los papás han sido invitados a acompañar a los chicos, porque me parece que tiene que ser también un reconocimiento de la comunidad al trabajo que ellos hacen, no solamente una visita de los niños. ¿Cómo te llamas? Delfina. ¿Y viniste acá a visitar a los bomberos? Sí. ¿Cómo está el cuartel? Lindo. ¿Qué vienen a ver? Hola, me contás, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Coti. ¿Y viniste a ver a los bomberos? Sí, él tiene miedo a los bomberos. ¿Cómo le tiene que tener miedo? Yo no tengo miedo. Él te asusta, cuando no ve juego, él nos asusta. ¿Tú sabes qué hacen los bomberos? Sí. Apagan el fuego en el fuego. Trabajan para irse. Apagar un juego. También. ¿Entonces son buenos? Sí. Entonces se trata. Y nada más cuando los bomberos ven incendios, van a ir. ¿Tienen unos trajes especiales? Sí. ¿Y todo? ¿Y qué más tienen? ¿Auto? Y un camión. ¿Y todo?